Hola de nuevo, bienvenidos a otro combate Este es un combate random, como pueden ver Aquí hay pokémons aleatorios Y obviamente no se Que me vaya a salir Si me vaya a salir bien, si me vaya a salir mal Pero bueno, nosotros vamos a ver A ver que tal nos va Pueden ver que tenemos a un Latios, a un Winsicott, a un Starmie A un Licklicky, a un Dewon Y a un Among Us Que la verdad es un equipo bastante bueno Me gusta, me gusta bastante Vamos a cambiar rápidamente a A Starmie Ok, se aumenta la Uff, uff, uy Se aumenta bastante La de defensa especial El ataque especial y la velocidad Un movimiento, uff, bastante bueno No se si prevería mi cambio O que Oh, uff, uff Shit Bien, bien, bien Ok, tenemos prioridad Creo que debimos haber comenzado con Dewon Desde un principio Pero ahora que tiene Esto todo aumentado Hace demasiado Daño Ok, bien Nos cargamos a su Masquerain Devolviéndoles que se nos cargara nuestro A nuestro Starmie Ok, ahora vamos a ver Quien es lo que nos saca Él ya sabe que tenemos un Latius Y a Dewon Y yo solo sé de Este Pokémon que tiene Bueno, ahora ya también sé de Silvion Ok, contra Silvion Aquí no tengo nada Ok Veamos que es lo mejor que le puedo hacer Obviamente creo que lo mejor sería sacar a Mongoose Ok Uff, le bajamos muy poco Pero bien Este movimiento El Clean Resist Lo que hace es Limpiar todos los stats Que se haya aumentado Así que Igualmente aunque se haya aumentado La velocidad La defensa especial Ataque especial Todo eso Con este movimiento Simplemente Se los quitamos Y lo tocamos bastante Ok, hace Moon Blast Pero obviamente Es muy muy poco eficaz Paralicémoslo Para ayudarnos un poco más A nuestra victoria Gracias por fallar Mongoose Te lo agradezco Tenemos recuperación Así que Uff, uff Aparte aún íbamos a fallar Así que no importa Y contra este Rotom Que podríamos sacar Latias Sería la mejor opción Licky, leaky Creo que sacaremos a Latias Si, creo que sacaremos a Latias Ok, ahora tenemos Let's Lower Si nosotros somos Choice Spec Ok No sé qué decirte Más que Podríamos hacer Pulso Dragón Pero tal vez vaya a cambiar Así que me la voy a arriesgar Y utilizar Surf No, no cambió Pero ahora somos Choice Spec Lo cual nos viene mejor con Latias Que con Among Us Aunque con Among Us Tampoco nos hemos subido tan mal Ya que Among Us También es de ataque especial Ok, ok, ok Ahora veamos qué es lo que saca Lo resiste Y nosotros vamos a ir directamente con Among Us De nuevo Vamos a salir con 100% de PS ya que tenemos recuperación Ok Mientras tanto Veamos, veamos qué es lo que hace Mientras tanto quisiera hablarles de algo nuevo en el canal No sé si lo han visto Pero ya subimos un video donde ya tenemos app para el canal Para que se actualicen los videos Y puedan ver los videos Y todas las series Y todas las cosas Como por ejemplo las páginas web Los blogs El Twitter Todo, todo lo que tenemos en el canal Está comprimido en esta aplicación Que está la verdad de lujo Y que tienen que checar urgentemente Ya que esta aplicación es oro Y les voy a dejar el link Así como en muchísimos videos Les estaré dejando links Para que ustedes vayan checando Estas aplicaciones y todo esto del canal Ok Podría TLC Repoder Que tiene más potencia Pero recordemos que Somos tipo veneno Así que tenemos el Staff Que nos daría en un total de 75 Y este solo de 60 Así que creo que lo mejor Y lo más inteligente Sería seguir utilizando Gersluff Ok Y ahora saca Gorgach Ok Aquí si es más efectivo Obviamente Un poder oculto de tipo fuego No creo que haya previsto Que lo atajéramos Así que lo vamos a agarrar De imprevisto Le quitamos bastante Aunque es bastante defensivo Este Gorgach Tenemos que Admitirlo Que es muy defensivo Pero Le quitamos buena porción de vida Y ya estamos viendo A casi todos sus Pokémon Él todavía no ha visto A nuestro Winsicott Y a nuestro Licklicki Que el factor sorpresa Siempre es algo muy bueno Ok Y fallamos Esperemos que Esperemos que Que esta ocasión no falle Y pueda atacar Recuerden que Recuerden que les voy a dejar El link de la Aplicación En la descripción Del video Bueno El video donde les muestro Como descargarla Ok Mientras También pongamos El Star Train Desconozco Quien es el último Pokémon Lo cual Me asusta Porque por lo regular Terminan siendo legendarios O algo así Que uno no espera Ok Fue crítico De su parte Y ahora Among Us No cae Gracias a El Lodo Negro Obviamente vamos a sacarlo Para que utilice La recuperación Y volvemos a salir Con un 40% De PS Lo cual vendría Demasiado bien Aquí vamos a sacar A nuestro Latias De nuevo Ok Obviamente yo creo Perdió el cambio Pero ok Esperemos que Ahora saque Lo que saque Le pegaríamos Bueno No cambió Dejó a su Rotom La verdad Su Rotom Tostador Y se comió Ese Ese surf Ok Ahora esperemos A ver Qué es lo que hace Ok Saca a Silvio No tenemos Nada que hacer Aquí contra Silvio Debería sacar A Winsicott Que en un principio También debería Aguantar muy bien Los ataques De tipo Hada Ok Este era su Pokémon Que le quedaba Avalu Vamos por prioridad Esperemos que no falle Ya que tiene Mucha probabilidad De fallar Pero esperemos Y crucemos los dedos Para que no falle Si no Nos veríamos En muchos problemas Con Avalu Ok Ahora está paralizado Y ahora Lo que podremos Hacer es No sé Sacar Al Likiliki Y hacer Retune Que pegaría Espero que tengamos Toda la vida Obviamente Digo Toda la de esta De felicidad Ok Ok Ahora esperemos A ver Qué pasa Obviamente Está paralizado Tiene probabilidad De fallar Es Oh Shit Man Uff Ok Creo que ya sé Que es lo único Que tenemos Que hacer Aquí Among Us Among Us Among Us Es lo mejor Que tenemos Que hacer Aquí Among Us Ok Le quitamos El ítem Se sigue aumentando La defensa Ok Ok Ahora Ahora Haremos Qué será Otro Redune Por qué ¿Por qué dije Among Us Porque no sé Si recordarán Pero Among Us Tiene Poder oculto De tipo fuego Si falla Si falla Genial Genial Y bueno Al final Se retira Pero obviamente Ya no tenía Nada que hacer Ya que Obviamente Éramos más rápidos Estaba paralizado Lo quemábamos Nos caía Y todavía teníamos Cinco Pokémon Este tenía Rayo Hielo Digo Este Ataque De tipo Hielo Que va con prioridad Obviamente Aquí nos hubiéramos Acabado A A este Bello Pokémon Y también A Silvion Con Among Us No nos hubiera dado Ningún problema Ni uno solo No sé si vaya a volver Dice que se desconectó Así que vamos a esperar A ver si vuelve Pero si no vuelve Obviamente El combate Ya lo teníamos ganado Vamos a esperar Pero obviamente Vamos a hacerlo Fuera de cámara Y bueno Al final de esperar Todos los 300 segundos Que había Para esperar al rival No apareció Obviamente Se había rendido Y obviamente Era Era obvio Que lo había hecho Ya que como había comentado En un principio Ya no tenía Nada que hacer Ya que con otro Otro poder oculto Tipo fuego Nos sacábamos Con su Avalu Que era el único Pokémon Que todavía Me podía dar problemas A su Silvion Obviamente También con Among Us A este No recuerdo Cómo se llama Pero también Con Among Us Nos los cargábamos Si no También teníamos Todavía A este A Duwo A Winsicott Y a Latias Pero bueno Ese fue todo el combate Por el día de hoy Espero que les haya gustado Este combate Random Y si les gustó Recuerden que siempre Que pueden darle like Comentar y suscribirse Recuerden que ya hay Nueva app en el canal Lo digo porque Décimo ocasión en este video Bueno no importa Pero ahora que hay nueva app Pueden descargarla Y tener todo en su celular Todo el canal Gracias por ver este video Adiós Chau